¿Qué hay de nuevo, Timo Abuga? Bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, Sheep Raider. Gracias por darle me gusta y estar suscritos, y también por dejar su genialoso comentario ahí abajito. Y pues nos toca el nivel 13, la playita. Ahí nos ponen el spoiler de que vamos a volver a inflar una ovejita. Vale, ahí está el Sam. Una piedra, otra vez la catapulta. Bueno, tenemos tres. Ok, hay coco, hay de todo en este, de todo tenemos acá. Uno en el agua. Y la ovejita inflable, bien. Este... No sé por dónde se empieza, supongo que por esto. Para ir por lo del coco. Ah, ya, es el botón. Es el botón, es el botón. Entonces... A ver, señor. Señor piedrón. ¿Qué? Pero... En la esquinita. ¿No? Ah, sí tiene la presión. Está acá al lado, yo ya vi, ya vi. Acá al lado estaba. Era ajustarla. Ah, qué bobo soy. Ok. Yo digo que a la mitad va a estar chido. No había visto lo de la presión. Eso no es justo. Le cayó en la carota. Me quiero volver. Chango. Ok. Bien. Valió caca el coco. Valió caca el coco. Ok. Ahora ya sabemos por videos anteriores que debemos de saltar en las barrigas de los cocos. Ya con este nos vamos directo por la otra cosa. Y ya no me acuerdo dónde nos dijeron. Nos dieron, perdón. La última. Ok. Ok. Ah. Ah, y pirañas. Vale. No podemos tocar el agua. Uh, bien. Y... ¿Y cómo la agarro? Ah, ya. Qué tonto. Ya, 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 ya. Ajá. Un poco más para allá. Ahí. 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 Maldita sea. No, no, no. Bro, ya la tenía ahí. Qué asco. Perfecto. Bien. Ahí está. Eso es. Ya tenemos la otra. What, what, what. Pero, pero, ¿entonces cómo la agarro? Ah, con el piedrón. Obvio. Dame. Cajita. Vamos a llevarla. Y... ¿Cómo la vamos a romper? Ah, pues con esta. Ah, maldita sea. Wow. Ok. Eso sí funcionó. Mucho más fácil de lo que pensé. Ja, ja. Ah. ¿Y qué nos dan acá? El buscador de minas. Ya podemos pasar a la siguiente parte. Bien. Bueno, vente, Ralcito. Acá están las minas asquerosas. Y debemos de ver. A ver. Yo digo que derecho no nos va a pasar nada. Ah. Ok. Se activan muy rápido. Ok. ¿Qué es por acá? Bien. 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 Es que cuando te marca algo aquí en lo de las minas, no tienes otra opción. Más que dar la vuelta, eh. Bien. Ya tenemos acá. Es verdad, hasta se me había olvidado. El inflable, caray. ¡Ah! ¡No! Bien. Ok. Necesitamos traer el piedrón. Otra vez para acá. ¡Qué asco! Debemos llevar el asqueroso piedrón. A ver. Acá. Según llora por acá. Según llora por acá. Según llora por acá. Según llora por acá. Y según llora por acá. ¡Ah! Sin las... Sin el buscamina. Soy todo un proazo. Me quiero volver chango. ¡Oh, Dios santo! ¿Vieron eso? Aquí sí queda el meme de... De Lucas. De... Este truco solo se puede hacer una vez. ¡Madre! Ok. Solo es aquí. Es el único camino. Derechito. Vale. No, no, no. No, no, no. Bien. Fabuloso. Y ahora de regreso. Maldita sea. ¿Cómo llego para allá? ¿Es por acá? ¿Hasta acá? Los odio. A ver, veamos. Ok. Acá me marca verde. Es por acá. Verde. Verde por acá. Verde. Verde por acá. ¡Ay! Era esto. No manches. Por fin. Asquerosos. Los odio. Ok. Vamos a agarrar las lechuguitas. Ok. El Sam tiene esas ovejas. ¿Pero qué es lo que hace? No entiendo. Voy a traer a una oveja. Obviamente por eso tenemos las lechuguitas. ¿Y qué dice acá? Tengo dos ovejas. Que me llevo cada 30 segundos. Si hay una de... Si hay una de más o una de menos. Ataco todo lo que se encuentre en mi zona. Ok. Ya se la está llevando. Entonces. Supongo que debo de... Debo poner la oveja aquí. Y se la va a llevar, ¿no? A ver. Hay un arbusto. Hay un arbusto. Necesito el asqueroso arbusto. Pero... Ah, ya, ya sé. Ya sé qué hacer. Ok. No, no. Sam asqueroso. Llévatelas asqueroso. Demonios con ese brody. Es muy intenso. No, bro, bro. Te odio, Sam. Ok. Vamos a hacer esto. Dejamos el caminito. Y ya cuando llegue el Ralfi. Cuando ya esté la oveja ahí, nos quitamos del botón, ¿no? Ok. Ok. Vamos, ovejita. Cometelo. Oh, vamos. ¿Hubiera puesto dos nada más? ¿Se podía con dos? No. Ay, no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me está comiendo. Me está comiendo la oveja. ¿Qué es esto? Esto es trampa. Esto es trampa. Ay, Dios santo. ¿Se comieron? Qué mala suerte. No, no. Vamos. ¡No, no! Ok, ahí está Lo logramos, bro Lo logramos Espera, espera, espera Ya la pasamos, ya la pasamos Se va a llevar la oveja Se va a llevar la oveja, a ver, esperen Ok La oveja está arriba Si se cae, la asquerosa, si se avienta Si fue, si fue por la falsa Que estresante Esto se me costó todo En este nivel me está costando Pero muchísimo, muchísimo Ok Bien Vámonos, oveja Vámonos La tengo, la tengo ¿Qué hago? Ya, 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 ya vi ¿Y a dónde vamos o qué? Yo no veo nada Bueno, a dónde nos lleve El destino A ver ¿Será por acá? No sé a dónde voy ¿Qué es esto? A ver, vámonos Hasta el infinito Y más allá ¿Qué? Se escuchó Nos están lanzando cañones Nos pasó al ladito ¡Qué asco! Nos están persiguiendo ¿Quién rayos nos está lanzando Todas esas asquerosidades? Los odio mucho Si damos el salto Uy, casi me caía Casi me caía ¿Qué dice el letrero? A ver Playa desierta Hace mucho tiempo Diez piratas enterraron Una moneda de oro En la arena Pensando que se encontrarían Con un árbol de monedas Cuando salieran de la cárcel Ok ¿Enterraron? Estoy ahí Y debo encontrar Las monedas de oro Las asquerosas monedas de oro A ver, veamos Leer, leer, leer Cárcel Dos botones Dos personas Y se abre la puerta Ok Debo de poner ahí A la Este A la ovejita A ver, vamos a ver La ovejita no, ¿no? Tú quédate en el botón Ok, ovejita Y acá yo no sé O sea Enterraron Ah, enterraron monedas O sea La voy a tener que buscar Enterraron una moneda Vamos Necesito encontrar La asquerosa moneda ¿Dónde está la moneda, bro? Maldita sea ¡Ey! La encontramos Solo una moneda Creo que ya no Ya no hay nada Por acá Está el botón Está el botón Y ya Hay más monedas Lo sabía Asquerosos Es que los Los piratas Son codiciosos Entonces Eso me hace pensar Que vamos a Sí A necesitar Muchas más Bueno Las voy a dejar así ¿Cuántas monedas Puede haber? Ok Ahí tenemos Las dos Tres Madres Miren El San Mar Salado Está ahí En el barco ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco! Tenemos muchísimas 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 Las moneditas Ok Vamos a recoger Todas estas Vamos ¿Y qué hacemos Con esto? ¡Hola, Sam! Sam nos quería matar ¡Ah, ah, ah! ¿Qué hace? A ver ¡Eh, bichejo mugriento! Ok Me va a correr Ok Oh, ya Ya, ya, ya Ya veo Entonces le debemos De dar las monedas A ese asqueroso ¿Ya vieron? Y necesito Supongo que algo Debemos hacer Cárcel Pues sí Llevarlo a la cárcel Con las monedas La oveja Está en uno Yo debo de ir a otro Vamos pues Pero es que ¿Cómo? Ah, ya Ya no está viendo No, no Ya, ya sé Ya sé Ya sé No me mate No me mate Señor No me mate A ver Veamos Es que Quería meter Una moneda ahí Ah Pero se cae Luego, luego Ok Ahí está Muy bien Creo que se está Sí 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 las está Muy bien Por favor Por favor Lárgate 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 No Bro Dos monedas Y acá está la entrada Maldita sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dos detectores de metal ¿Para qué? Ahí está Y la última La última asquerosa moneda Aquí Perfecto Perfecto Pero Ah La piedra Ok Vamos a mover la piedrita por acá Ahí la dejamos Con esto ya puedo salir Sí Ya puedo salir con esto Y dejamos La monedita Acá Bien Ahora sí Ya está todo Bro Maldita sea Ahí está Ve por las monedas Asqueroso Ve por las asquerosas Monedas Ok Solo debemos esperar A que vaya El solito Se va a quedar En la cárcel Y ya Vamos a poder Llevarnos en el barco A la asquerosa oveja Estuvo bastante Complicado este Pero bastante Divertido igual De hecho El San Marsalada No me esperaba ver Al San Marsalada Bien Ja ja Lo siento Bro Y Ja ja ¿Qué dice? Al viejo San ¿Verdad? Sí Pues te engañé Asqueroso Obvio te engañé Adiós San Eres muy chaparro Como para saltar Como yo ahí Lo siento Ese es Super cañón Carga y dispara ¿Qué? ¿Nos vamos a tener que disparar Ahí a lo lejos? No entiendo Ah ya 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 Ok ¿No? ¿Pero cómo la voy a hacer? ¡Ah! ¿What? Pero ¿No que no debíamos dañar A las ovejas Y todo eso Nos la robamos Para lanzarla al espacio Este tipo de situaciones No figuraba en mi contrato ¿Alguien puede ayudar A un pato desinformado? A un pato desinformado ¿Es correcta esta solución o no? Técnicamente el cordero Se ha colocado dentro de la meta Y está dentro de la meta Así que debería tenerse en cuenta ¿Verdad? Y otra victoria Para nuestro concursor Ah ok Perfecto Aunque mandamos a la oveja Al espacio Nos contó Pura ovejita Tanto para mandarla al espacio A que muera ahí sola Ja 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 Ya solo nos faltan Tres capítulos ¿Les ha estado gustando esta serie? Déjenlo en los comentarios Tim Solo tres ovejitas más Y el siguiente será De una jungla rara Un pantano Los relojes Yo no sabía Dónde estaba el reloj asqueroso Ahí Sinceramente Me vale popocha No sabía Y pues gracias por dejar ese super like Y estar suscritos Nos vemos en el siguiente Bugabugas Bip bip Tres capítulos Tres capítulos Tres capítulos Tres capítulos Gracias.